Buenas tardes, espero que la esté pasando muy bien, en casa, en familia, manteniendo en unidad y saludable a los integrantes en el hogar, que esté pasando un confinamiento pues lo más pasadero, lo más tranquilo posible, respirar siempre, concentrarse y un día a la vez hay que ser feliz. La información con el resumen que le tenemos preparado a través de la señal de Cancún Channel. Los secretarios de turismo piden facilidades impositivas para reactivar la economía. La mayoría de los secretarios estatales de turismo han propuesto, sin que signifique una condonación, el pago de impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonaví, Seguro Social y Afores. Además de agilizar la devolución del IVA, que representa parte importante de la liquidez de las empresas, aseguró el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Luis Humberto Araiza López. La propuesta estableció el funcionario en un comunicado de prensa busca proteger el empleo y el ingreso de las familias mexicanas. La actual emergencia sanitaria por el COVID-19. Al participar en las mesas para el acuerdo nacional, evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, el también titular de la Secretaría de Turismo y Economía Sustentable del Gobierno de Baja California Sur, sugirió el financiamiento suficiente, oportuno y competitivo para sostener la plataforma laboral y para apoyar a los proveedores. Además dijo que los secretarios estatales de turismo se han puesto, han propuesto los apoyos económicos a las familias mexicanas que perdieron sus ingresos o autoempleo, con afectaciones en su economía familiar, además de diferimiento en el pago de servicios como luz, agua y gas. Así que, bueno, los secretarios de turismo se están poniendo a trabajar, todo el mundo ya está enfilándose para que cuando esto termine, esté todo listo y preparado para la reactivación, que no quede duda que así será. Autoridades implementan acciones para estar preparados y enfrentar la llegada del sargazo en medio de la crisis mundial del COVID-19. Mientras la pandemia mundial por el coronavirus mantiene prácticamente sin actividad turística en Cancún, el principal destino de México y de los más importantes de América Latina, las autoridades no pierden el tiempo y se preparan para enfrentar la llegada a las costas de Quintana Roo del sargazo. En ese sentido, empleos del Ayuntamiento de Benito Juárez realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en las playas, además de que este fin de semana autoridades estatales, municipales y militares sostuvieron reuniones a través de las plataformas digitales. De acuerdo con información, el gobierno del estado y así como que encabeza en esta ocasión el gobernador Carlos Joaquín, el titular y el titular de la Secretaría de Marina, admirante Rafael Ojeda Durán y diversos presidentes municipales de la entidad, iniciaron trabajos de planeación y acciones y estrategias que permitan enfrentar la llegada del sargazo a las costas de Quintana Roo. Pues bueno, como si no fuera poco con la contingencia, estamos en el pico más alto de los contagios masivos. Ya las autoridades también prevén la posible llegada del sargazo. Esperemos la verdad que la naturaleza hoy nos sea benévola y sea menos el sargazo que llegue. Pues todos los sectores se están enfilando para la reactivación económica y turística. Todos regresemos a la nueva normalidad que de acuerdo a algunas autoridades podía ser a principios del mes de julio. Y otros malos pronósticos podríamos, dicen que nos podríamos ir hasta agosto. Esperemos que sea lo más pronto posible. Oteles de la Riviera Maya están a la vanguardia en protocolos de higiene y seguridad para su personal y huéspedes. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya presentó ya la guía básica de protocolos de seguridad y saneamiento de hoteles. La primera en su tipo entre los destinos de Quintana Roo. Y una de las más vanguardistas a nivel nacional para garantizar la seguridad de su personal y sus huéspedes contra el COVID-19. Lo cual se aplicará a partir del primero de junio. Del primero de junio próximo cuando se prevé el inicio de la apertura gradual de este destino. Esto es en Playa del Carmen. Esperemos que vayan a la par entre Cancún y Riviera Maya. El consejo directivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya creó un grupo de trabajo para obtener información de los principales agencias de salud pública, como los centros para el control y la prevención de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y dependencias del gobierno federal y estatal, para integrarla en esta guía básica que pretende preparar a los hoteleros con las mejores prácticas de higiene y saneamiento que se adaptarán a las condiciones particulares de cada uno de los más de 140 propiedades hoteleras de la Asociación de la Riviera Maya. La guía presentada por este organismo hotelero es un documento que promueve prácticas sanitarias responsables, como la aplicación del distanciamiento social entre los huéspedes, el uso obligatorio de equipo de protección personal, procedimientos preventivos para evitar el contagio por el COVID, así como la puesta en marcha en caso de que un turista enfermo dentro de sus instalaciones. Así que como ven, ya habíamos comentado en este espacio, que todos los hoteleros se están preparando para la nueva forma de viajar de los visitantes a todos los destinos, no solo a Quintana Roo, y creo que todos van a tener especial cuidado ahora en esta forma de viajar, ya no van a, ya lo comentaba en una entrevista a Belardo Vara, que no van a venir ya visitantes en masa, en volúmenes, sino todo va a ser muy bien seleccionado, cuidado, porque ya los visitantes van a tener más cuidado incluso pues en su forma de alimentación, en traer todo este equipo de, de, de higiene, seguramente todos vamos a traer nuestra bolsa, nuestro gel, nuestros productos de limpieza para evitar, seguir propagando, infectándonos de cualquier tipo de enfermedad, va a haber mucho más cuidado en nuestra salud, eso indudablemente que cambiará el panorama turístico. El Ejército Mexicano recibe insumos y material médico en Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la décima región militar y la 34 zona militar, informaron que cuatro aeronaves del Ejército Mexicano trasladaron a Chetumal el pasado 30 de abril y el primero de mayo, cerca de 22 toneladas de equipo, insumos, material médico, para la atención de los hospitales con motivo de la pandemia por el coronavirus, para que la ciudadanía tenga mejores, mejor atención médica dentro de la contingencia. Estas acciones, de acuerdo a un comunicado, ocurrieron dentro del marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad como parte de la fase de auxilio en la aplicación del Plan DN-III, los días 30 y 1 de mayo, se realizaron estas acciones donde trajeron este equipo y lo recibió el Gobierno del Estado, que servirá para cuidar y dar mejor atención a los enfermos del coronavirus. Y mientras que la pandemia avanza en el número de contagios masivos, trabajadores continúan la construcción del Hotel Gran Oasis en la zona hotelera de Cancún. Y para eso también activistas recolectan firmas a través de una plataforma digital para tratar de evitar la construcción del Hotel Gran Oasis en Playa Delfines, en la zona hotelera, mejor conocida como el Mirador de Cancún, luego de haber concluido ya la barda perimetral del complejo. Y también ahí en redes sociales, pues ya se ven fotos donde una barda perimetral obstruye la visibilidad de esta hermosa playa del Mirador. Lo que en algunos comentarios están diciendo ya alto a la construcción del hotel, en el Mirador Cancún nos están robando la vista panorámica. Y desgraciadamente pues sigue avanzando este proyecto, que es un complejo de 14 pisos, que contempla hasta 450 habitaciones. Ese es un permiso que se dio en la administración del presidente municipal del Partido Verde, me acabo de decir su nombre. Acuérdeme cómo se llama, bueno, del, ay, otro les comento de que se me fue su nombre del expresidente municipal del Partido Verde, de Renverto Estrada, ¿no? Y hoy esa administración, pues solo le tocó que siguiera, pues dijo que todos los, que tenían todos los papeles en orden. Y este proyecto sigue, mientras todos están en casa, resguardándose de esta pandemia en la zona hotelera, en el Mirador, el gran Mirador de Cancún. Pues bueno, siguen los trabajos de este complejo hotelero, y ya asociaciones ecologistas, pues están mandando a través de WhatsApp, firmar este, firmar pues una forma para estar, que todos estemos en contra de que se siga construyendo este hotel. Definitivamente, si les llega por ahí, firmen, están recolectando firmas para evitar la construcción de este complejo, de este complejo hotelero en la zona hotelera. Y desgraciadamente, pues parece que va avanzando. Otra corrupción más al monumento a la corrupción. Se dice que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat le aprobó al Solaris la manifestación de impacto ambiental en el 2017, en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, derivado de amparos. El proyecto fue suspendido en el 2018, pero el siguiente año retomó su construcción. Así que como ve, se han realizado esfuerzos por ya de una vez cancelar este proyecto, sin embargo, pues ya los grandes recursos económicos que tiene este hotel y desde todas sus influencias a nivel federal, pues continúa la construcción. Y aquí parece que nada se puede hacer, pero hay que firmar, hay que firmar y hay que hacer todo lo posible para evitar que se siga construyendo. Bueno, pues bueno, con eso llegamos, concluimos nuestro resumen. Continúe en familia, por hoy sea feliz, mañana inténtelo y seguramente también lo será. Desde aquí le mando un beso y un abrazo virtual. Nos vemos mañanita con otra entrevista más. Pásala bonito en esta tarde agradable. Gracias. 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 Gracias.